Hola, reciban un cordial saludo. Yo soy Julián González y en esta ocasión quiero invitarlos a participar de nuestras maravillosas clases online. Tenemos Pilates, Stretching, Tai Chi, Qigong, entrenamiento funcional y todo un sistema de entrenamiento que tenemos para mejorar nuestras capacidades condicionales, para mejorar nuestra salud y figura. Te invitamos a participar de nuestras clases online. Aquí en esta dirección de correo electrónico puedes escribirnos. Y en esta dirección de internet encontrarás información de nuestros planes y tarifas. Así que pues todos bienvenidos y cordialmente invitados. Chao, chao.